La Autoridad Ambiental ha venido tomando acciones ante la mala disposición de los residuos sólidos en una vivienda ubicada en la zona urbana del municipio. Fue así como la Policía Nacional, en coordinación con la empresa Aguas del Páramo de Sonzón, se dio a la tarea de retirar los desechos que permanecerían en la parte exterior de esta residencia, ubicada en el barrio Los Llanitos. Están utilizando material reciclable, no reciclable, están utilizando lo que son materiales como residuos tóxicos, entonces la invitación a la comunidad es que si van a realizar una actividad de recolección de residuos, la hagan de una manera organizada y poder nosotros también realizar el monitoreo constante y con esto evitamos de que nosotros vayamos a realizarle la aplicabilidad del nuevo Código Nacional de Policía. La Autoridad Ambiental aclara que este se convierte en un caso excepcional, ya que en el municipio de Sonzón se ha venido presentando una mejora considerable en el manejo de este tipo de materiales. En el momento también en su residencia tiene una gran cantidad de basura, que en el momento no podemos ingresar a su domicilio porque no tenemos una orden de un juez para ingresar. a su vivienda, a realizarle la recolección de los residuos. Con eso estamos evitando que también se proliferen insectos, roedores y que esto de una u otra manera está afectando a la comunidad residente en este sector. De conocerse situaciones como esta, la comunidad puede ponerlas en conocimiento de la autoridad competente en las líneas telefónicas 322-689-6709 y 869-1810.